Sabía que habitualmente recibimos pacientes sufriendo de alergia en nuestra surgencia y que esos pacientes no saben cuáles son las causas que lo han llevado a sufrir de esa aferción en su piel. En este video tutorial te voy a enseñar los dos medicamentos más frecuentes usados en nuestra surgencia para poder eliminar la alergia en la piel, ese tipo de aferción. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Quezari. Para mí es un gusto darte la bienvenida. Déjame y te los presento. Lo primero que debes saber es que la alergia debe de ser causada por algún agente causal. Ábrese de manera tópica o de manera para enterar, de manera inyectada, como tú quieras mencionarlo. Pero debe de haber un agente causal. En la mayoría de los casos los pacientes no saben cuál es el agente porque no saben responder a las preguntas que les hacemos. Pero los dos medicamentos más usados en la emergencia para poder eliminar la alergia son la hidrocortisona combinado con la difendramina. Esa combinación te va a ayudar inmediatamente a que la alergia pueda desaparecer. Pero déjame y te muestro los síntomas más comunes. Cuando una persona está sufriendo de alergia de manera tópica, va a ver en su piel, su piel enrojecida, va a tener calor, o sea, se va a sentir la piel caliente, va a sentir ardor, picazón. Y el color habitual es que va a estar enrojecido. Y en los peores de los casos va a haber una hinchazón muy elevada. Si la alergia está en su primera fase, los medicamentos más usados son la hidrocortisona. ¿Sabe qué es la hidrocortisona? La hidrocortisona es uno de los medicamentos o fármacos reconocidos con el nombre de corticosteroide. Y ese medicamento nosotros lo usamos en este tipo de aferción para poder aliviar lo que es el ardor, la picazón, la hinchazón y hasta el dolor que está sufriendo ese paciente en la piel. Y déjame te lo cuento, combinado con la difendramina, o sea, el fendramin, el alivio va a ser más rápido porque el fendramin te va a aliviar también la picazón, o sea, el plurito, el ardor, el enrojecimiento y te va a relajar un poquito para que ese tipo de aferción pueda desaparecer. Pero si en tu caso la alergia se ha pasado de una manera leve a una crónica, ya debemos de usar otro tipo de medicamento, como lo es la adrenalina. ¿La ha usado alguna vez? Si te interesa saber más sobre ese tipo de medicamento, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!